Hola mis estimados, como ya vieron en el título, este día hicimos un unboxing, vamos para allá Así es mis estimados, este día hicimos lo que es un pequeño unboxing, acá lo tengo grabado Ahora sí que en cuanto me llegó, pues bueno, me puse a grabar esto porque, bueno, es un artículo que desde hace mucho tenía muchas ganas de comprar Nada más que por una cosa o por otra, no se había podido hasta este día Y esto fue lo que nos llegó Y bueno mis estimados, aquí es donde empezamos a destapar todo el paquete porque nos acababa de llegar Y esto es lo más bonito que en cuanto abres la caja, lo primero que ves es una caja muy muy bonita del producto Un chorro de papeles y este es un adaptador Ahorita les voy a decir para qué es Y bueno, la factura del equipo Ahora bueno, como muchos saben, a mí me gusta quitar poco a poquito lo que es los sellos Esto porque no me gusta que se me maltraten las cajas, no sé por qué, pero siempre he tenido esa maña Incluso bueno, hasta para abrirla la abrí con pinzas casi casi Y vamos a ver qué es lo que tiene el interior, este lo hago para acá para que no me estorbe Y lo primero que vemos son manuales instructivos, garantía, etcétera, etcétera Es de 15 milímetros a 45 milímetros a 45 milímetros, me va a servir mucho Y es de 15 milímetros a 45 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 milí Que va a ser nuestra cámara Este es el cuerpo, así le llaman Cuerpo de cámara Y miren nomás, que chulada Nuestra nueva EOS M50 Vamos a ver la bandita, que tan larga está No, si tiene buen tamaño, pero no creo ponérsela Esto es un adaptador No lo voy a usar Incluso voy a ver si lo vendo Es este Para poderle meter otra cosa Es prácticamente para meterle lentes de otras medidas Este se presiona aquí, se gira y sale la tapa Igualmente en el lente Se le quita la tapa Y aquí tiene como unas marquitas Ahí se ve el sensor Miren nomás, que chulada Se pone así Ah, pero miren Si se fijan, tienen dos puntitos blancos Una arriba y otra acá en el lente Se pone ahí Y se gira Eso es todo Así se arma una cámara de este tipo Ahora Esta cámara me gustó mucho Porque tiene muchas partes para conectarle cosas Sobre todo Para meterle el micrófono Es este Este nos hace un parotote La verdad Y bueno Otra ventaja que tiene estas cámaras Es que tiene su pantalla Que la puedes girar Tal cual como tengo la otra cámara Solo que en lugar de ir para arriba Esta va hacia los lados Aquí es donde metemos la batería Vamos a meterle la bataca Para ver que tal jala Y ahí mismo va la memoria Solo que la memoria La estoy usando en esta otra cámara A ver, lo cerramos Ahí está Y vamos a Hacer su primera encendida Incluso miren Se puede voltear la pantalla Y queda acá más padrota Eso sí Voy a comprar una mica Para que me dure más Y de acá se prende Hay que cargar la batería Le falta pila La volvemos a apagar Y A cargar Para esto Para esto quiero Hablarles sobre la batería Es una batería Light on O de litio Como muchos lo conocen De 7.2 Y acá está nuestra cámara Miren nomás Que chulada La verdad Nos va a ayudar Bastante Bastante Para hacer videos Más que nada En una calidad Mucho mejor Que en la que normalmente Grabamos Esta pieza se quita Y como anteriormente Les dije Bueno Este es el micrófono Que yo uso Para los directos Aquí se mete Es un Un Micrófono especial Para cámaras Pero yo lo uso Para Para directos Porque Se escucha muy clarito La verdad Abremos la tapita Y ya nada más Conectamos Esta cosa Así de fácil Miren nomás Ahora sí se ve Una cámara Más Chipocluda Este botón Y este Se pueden programar Para que Grabe Con cualquiera De sus dos Y vamos a hacer Su primer encendido Ahora sí Aquí nos dice Que tenemos La tapa Puesta De la cámara Y El lente Lo tenemos Todavía bloqueado Entonces Así se desbloquea Ahí ya lo tenemos Y a simple vista Si alcanzo a notar Bastante Bastante Diferencia Ah Olvidé de decirles También podemos Hacerlo En modo manual Que yo la voy a usar Más En modo automático Yo no soy Muy profesional En esto de cámaras Pero La voy a usar Más en automático Así se vuelve a cerrar Y se le pone Su tapita Otra cosa Muy Muy buena De esta cámara Que noté Es que la pantalla Es táctil La pantalla trasera Entonces ayuda Muchísimo Aquí estoy haciendo Unas pruebas En el cual La del lado derecho Es la X HX80 Perdón De la Sony Y del lado izquierdo Es la nueva La Canon M50 Hay bastante Bastante Diferencia Cabe mencionar Que estoy usando Colores neutros En ambas cámaras Bueno Lo más neutro Que se puede En la Sony Porque la Sony No tiene ese perfil Pero Se baja Lo que es Contraste Y saturación Para más o menos Dejarle igual Que una Que una Configuración neutro Entonces miren Nomás Cuánta luz Capta Qué bonito Se ve Y También Quise hacer La prueba En el exterior Con menos luz Ahora Si que Si se fijan Con menos luz Cómo se ve La Canon La verdad Capta muy Muy bonito Los colores Muy muy bonita Luz Agarra Y si se fijan No mete nada De ruido Con el color Muy muy oscuro Entonces Vamos para allá Para terminar Y bueno Mis estimados Bueno Ahorita estoy grabando Con las dos cámaras Ahí yo les puse Lo que fueron Unas pruebas No sé si recuerden En el video pasado Cuando hicimos El cambio También de cámara De esta A la Sony Era muy muy diferente Incluso ahorita Ya estoy poniendo Las diferencias Acuérdense muy bien Cuando también hice La prueba De esta Cuando estaba grabando Con esta De aquí abajo Esta es la Sony Y esta es La nueva La EOS 950 Ahorita en este momento Está todo En automático Acá Pues bueno Ya saben Después de mucho tiempo De configurar Y ver Qué tal quedaba Y X cosa Pues bueno Llegamos a un punto Donde nos empezó A grabar chido Pero Yo sentía que Aún tenía Por sacarle más Sacarle más Jugo a esta cámara Así es que Viendo tutoriales Y todo esto Pues la dejamos Chidota Ahora Esta de arriba Que es la EOS M50 Me decidí Por ella Más que nada Por el micrófono Que ya podemos Conectarlo Incluso Se debe de estar Escuchando Mi voz Del micrófono Porque trae No sé si recuerden Este El micrófono Que normalmente Usamos en los directos Ahorita trae Ese micrófono Este es el Gato muerto Pero nos va a servir Muchísimo Para eventos Donde hay mucho ruido De todos modos Mi camarita Mi HX80 Pues aquí va a seguir Con nosotros Va a seguir en la familia Al igual Como Sigue con nosotros La Aiken Con la que empezamos Ya saben De repente Pues se puede usar No se puede usar Pero bueno Espero Vean la diferencia Ahorita Bueno Está en todos Los controles Automáticos La cámara La nueva La Sony Pues bueno Como ya saben Ya tiene su Performance Ahí Como cuando También tuve Esta Que también La dejamos Que grabara bonito Entonces Ahorita este video Va a salir Con esta imagen Con el de aquí arriba Vamos a ver Más adelante Ya moviéndole A todas las Configuraciones Y todo esto Van a ver Que se va a ver Más chingón Entonces Hasta aquí El final de este video Mis estimados Espero haya sido Muchísimo De su agrado Y pues Sin más que decirle Mis estimadísimos No me quiero ir Sin antes agradecerle A todos los usuarios Que ven mis videos Y sobre todo A los que se siguen Suscribiendo En verdad Con el corazón En la mano Muchísimas gracias Y solo quiero Recordarles Que el conocimiento Es poder Bye Pues nos despedimos Ahora Bye Bye La pastora Bye